Siguiendo con el concierto, vamos ahora con Gibran, un chico de Guadalajara. Su sueño es ganar un Latin Grammy. Vamos a conocerlo. Yo soy Gibran Gutiérrez, tengo 19 años y soy de Guadalajara, Jalisco. La primera vez que pisé un escenario fue en un concurso de talentos que se hacía en la secundaria. Y desde ahí las luces y la gente, y dije, esto me gusta. Y al siguiente día yo dije, pues todos me van a felicitar. No, pues al contrario. Los hombres principalmente se empezaron a burlar de mí, de que ¿por qué cantas desde niña? No sabes cantar. Puras burlas y burlas y burlas. Y en mi cuarto lloraba y me sentía mal. Porque yo decía, pues yo siento que no canto feo. No, ¿por qué se burlan? Yo seguí cantando, se seguían burlando y se seguían burlando. Y yo creo que en parte por eso estoy aquí. Para demostrarles a todos ellos que sí pude. Mi sueño más grande es llegar a ganar un Grammy, Latin Grammy. Yo sé que a la gente a lo mejor no le puede gustar mucho el reggaetón. Pero créanme que yo me voy a encargar de que a la gente cuando vea a Gibran cantando, que le guste el reggaetón. También puedo cantar otras cosas. Un buen cantante puede interpretar varios géneros. Y es lo que yo quiero ser, un buen artista. Que bien se ve Me trae loco su figura Ese trajecito corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Que bien se ve Me hipnotiza su cintura Cuando baila hasta los doces la quieren ver Ya no perderé más tiempo y me acercaré Yo solo la miré, me gustó Me pegué, le invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueves con destreza Muévete, muevete, muevete Muy rica la trina Está llena de vida Sube las dos manos Dale para arriba Y dónde están las solteras Y las que no también Sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Eso es que no se baila nada hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Eso es que no se baila nada hace tiempo No, you know I like it when I take it to the floor I know you like the reggaeton lento Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos